Como Estado, a través de acciones y políticas públicas, hay que intentar disminuir las afectaciones de las que tenemos registro. Me parece muy importante que también entre el DIF que mi esposa Merced viene coordinando y la Secretaría de Salud, se realicen varias acciones que han quedado plasmadas en el convenio. Como ustedes saben, estamos en proceso de incorporar próximamente aparatos de la más alta tecnología que servirán también para atender este problema, el famoso llamado acelerador lineal, que es un aparato, de acuerdo a lo que conozco, que funciona en una tecnología de mucha avanzada y que evita o que provocará sustituir mecanismos antiguos que producen, sin duda, o han producido pues una serie de lesiones al cuerpo, en este caso de quienes padecen la enfermedad del cáncer. En lo personal, creo que es un buen momento para acelerar este asunto. Son aproximadamente 50 ambulancias que próximamente, yo espero, podamos darle avance y que a la brevedad, ojalá en un mes o en dos meses pudiéramos tener estas ambulancias, que es una gestión que se realizó con el Seguro Popular. Todo esto deberá contribuir para que mejoren las circunstancias y las condiciones en todo lo que tiene que ver primero con el tratamiento del cáncer y también con el tratamiento a muchos otros paisanos y paisanas que recurren a nuestras instituciones para poder ser atendidos. Quiero desear que estén ustedes muy bien y que aprovechemos estas firmas y estos encuentros pues para hacer un llamado para que cada quien haga su mejor esfuerzo en los lugares que representan. Son unas máquinas, son de alta tecnología, que puedan contribuir a una mejor atención, mayor atención y mejores resultados. Y por supuesto lo más importante, además de cuidar las vidas humanas, la disminución de los indicadores. Creo que eso va a ser muy importante, disminuir los indicadores que tenemos de cáncer y especialmente de cáncer de mama, disminuirlos para que en Guerrero podamos tener otra fuerza que nos permita sumarla a todo lo que conlleva a lo que es el mejoramiento de la calidad de vida. Que al final de cuentas todo esto sumado se orienta a colocar a Guerrero en un Estado que va poco a poco saliendo de sus atrasos y marginaciones.